Recuerda. No quería dejar pasar porque apenas me está empezando, llevo dos días y puede ponerse peor la cosa y no quería que llegaran las fechas que van a llegar sin que yo les hablara de los temas de los cuales tengo que hablar porque son importantísimos. De hecho, este video lo voy a poner en mis dos canales porque me parece importante que tanto lo uno como lo otro, o sea, que en un canal como en el otro conozcan esta información, aunque yo sé que en Radiónica Holística no hay como mucho interés en astrología, pero me parece que esta es una guía importante para todo lo que vamos a aprender. Bueno, entonces, para el 20 de febrero hay una luna nueva en la casa de Pisces. Una luna nueva es la conjunción de la luna con el sol. Una luna nueva es el inicio de un ciclo que se termina a los seis meses con la luna llena en el mismo ciclo. Quiere decir que en este momento el sol y la luna van a estar en conjunción en el grado uno de Pisces y además Saturno está en el grado veintiocho de acuario. Es decir, es decir, que son tres grados de de orbe en esta conjunción, aunque Saturno está en un signo y la luna y el sol están en otro. Hay una conjunción. Hay un estelium planetario en o sea, esta luna nueva está abriéndole la puerta a Saturno para su ingreso a Pisces. Está diciéndole a Saturno, bienvenido, estamos dando un comienzo para su acción en Pisces. Saturno es el maestro de la realidad. Saturno es un planeta que es que genera estructura, que crea una nueva realidad donde llega, que empieza a generar unos parámetros de conductas, de respeto. Bueno, cuando Saturno ingresó a Acuario en el 2020, para que ustedes, les voy a recordar este hecho, para que ustedes más o menos se imaginen lo que va a suceder. Cuando Saturno ingresó a Acuario en el 2020, pasaron las restricciones de todo el planeta, todo el mundo encerrado por lo del COVID. Entonces, va a ingresar a Pisces. Ya terminamos, digamos que las restricciones, paradójicamente, yo estoy terminando las restricciones con COVID acá encerrada. Increíblemente, se me pegó con mi mamá que está en este momento hospitalizada, ella sí está muy malita. Yo estoy aquí cuidándome porque, pues bueno, no sabemos esto a dónde va a parar. Por eso quise grabar este video, porque dije yo de pronto me pongo bien mal y no les alcanzo a grabar. Lo que les quiero decir, que yo había estado esperando casi que desde diciembre del año pasado para grabar este video. Bueno, entonces, Saturno está en el grado 29, 28, 29 de Acuario y va a pasar a Pisces. Cuando entra Pisces, el 8 de marzo del 2022, ahora en unos días. Ok, pero entonces, esta luna nueva, que es el Sol en conjunción con la luna, nos habla de un comienzo, de un ciclo, como les decía, que va a durar seis meses. Y yo diría que por estar en conjunción con Saturno, esto nos está hablando de todo ese paso de Saturno por la casa de Pisces. Entonces, este, ese ciclo es hasta que la luna esté llena en Pisces, o sea, con el Sol en Virgo. ¿En qué época? En septiembre, en seis meses. Entonces, es el inicio de un ciclo que tiene que ver con todo lo de la espiritualidad de Pisces. La casa de Pisces es una casa rígida por Júpiter y por Neptuno. Ambos son planetas corregentes de la casa de Pisces. Digamos que Júpiter rige unas manifestaciones más físicas y Neptuno unas más espirituales. Neptuno es la octava superior de Venus. ¿Qué es ser la octava superior? Es ser el mismo, pero más perfecto, más evolucionado. Si hablamos de que Venus rige la belleza, las fiestas, la buena comida, los buenos perfumes, todo eso. Si Neptuno es la octava superior de Venus, ustedes se alcanzan a imaginar lo que es Neptuno. Neptuno es superior a Venus estando en la misma onda de frecuencia. Entonces, las manifestaciones de la casa de Pisces con Saturno allí van a ser una cosa supremamente especial. Es decir, Pisces también es la casa de la espiritualidad. Neptuno es el dios que rige los mares. Pisces es la casa de la más alta espiritualidad. De hecho, es la última casa del zodíaco. Es decir, si arrancamos en Aries, Tauro, Géminis, Cáser, Leo, Virgo, Libre, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. Terminamos en Pisces. Pisces es el último ciclo. También se dice que es la casa... Pisces es la última parte de ese ciclo. También se dice que es la casa del car. La casa donde se van a disolver muchos karmas. Es la casa... Todo lo que tiene que ver con Pisces y con Neptuno. Neptuno es un solvente. O sea, allí termina todo. Allí se disuelve todo. Yo tomé los apuntes. Entonces, les voy a contar lo que puede ser ese Saturno en Pisces. Saturno en Pisces es un guerrero pacífico. Es el que saca la basura de tu mente. Saturno es el maestro de la realidad. Saturno en Pisces saca en Pisces la basura de las falsas ilusiones. Yo les decía que, bueno, Pisces es la casa de la ilusión. La casa de... Pisces es un mundo ilusorio. Un mundo como de imaginación. Un mundo como de mentiras de alguna manera. Entonces, Saturno allí saca la basura de las falsas ilusiones. Genera una estructura de nuevas ilusiones. Porque Saturno no está ahí hace 30 años. Va a entrar a Pisces después de 30 años de no estar en él. Entonces, Saturno... Va a ingresar allí a darle nueva estructura a unas ilusiones nuevas. Nos habla también Saturno de responsabilidad emocional. Personas que no tienen conocimiento ni formación alguna pueden estar copiando o dando instrucción de lo que no conocen. Tenemos que tener cuidado con eso. El logro espiritual viene con trabajo personal, no siendo del Salvador que viene de afuera. O sea, el logro espiritual lo debemos tener nosotros mismos. Hay que hacer realidad los sueños con Saturno en Pisces. Crear estructuras espirituales. Y ahora les voy a decir de qué se trata esto. Desaparece el ego y se manifiesta el alma. Su realidad. Bueno. Hay que... Por ejemplo, ese Neptuno en Pisces en Casa 1 nos habla de la soberanía personal, la madurez, la verdadera identidad. Porque las personas con Pisces en Casa 1 a veces son personas como Pisces es una casa como tan disuelta, tan difícil de concretar. A veces esas personas se sienten así también. O sea, como es la Casa 1 la que habla de tu personalidad. O sea, entonces Pisces, entonces esas personas se pueden sentir como sin un sentido, su ser, como son personas que a veces tienen que tomar muchos medicamentos porque sufren de crisis nerviosas y todo este tipo de cosas. Bueno. Hay una realidad que se disuelve con Saturno en Pisces. Entonces, también Saturno en Pisces, como en Pisces, Pisces es un solvente. Ahí se termina algo. Perdón, ahí se termina algo. Entonces, con Saturno, ahí Saturno habla de lo crónico, de lo que es de mucho tiempo. Y estando en Pisces, que es la casa solvente, la casa de la sanación, se puede manifestar que se están en enfermedades crónicas. Bueno. El cine, la música, el arte, las drogas como tal, o sea, cuando estamos hablando de, por ejemplo, el LSD y todo ese tipo de cosas, los medicamentos. Entonces, todo eso son haceres de la casa de Pisces. Entonces, puede pasar que se ingenien la manera de obligar al ser humano a consumir, a ser consumista de este tipo de cosas también, o que sea controlado a través de cine, música, artes, drogas o medicamentos. Bueno, de hecho, eso ya lo están haciendo hace rato. De hecho, eso ya lo están haciendo. Pero entonces, con Saturno ahí va a ser la norma. O sea, ya nos han puesto cuatro vacunas, entonces vienen las otras veinticinco, por decir algo. Y así sucesivamente. Bueno. Saturno está en el grado veintinueve de Acuario y Plutón está en el grado veintinueve de Capricórnio. Así es que hay treinta grados exactos entre un planeta y otro. Treinta grados es una, es un aspecto irritante, irritante. Eso va a generar un poco de molestia. Ese hecho de que Plutón está en el grado veintinueve de Capricórnio y Plutón lo está en el grado veintinueve de Acuario. Y ahí se produce la luna nueva. Entonces, eso es querer resolver todo de una vez. Pero, bueno, Plutón en Acuario es el poder del colectivo. Plutón va a ingresar a Acuario el ocho de marzo, el veintitrés de marzo. Bueno, entonces, les decía que me perdí, paré para sonarme la nariz y me perdí. Bueno. Plutón en Acuario es el poder del colectivo, ¿cierto? Le da la bienvenida a Saturno en Pisces. Entonces, digamos, ese Saturno en Pisces es un golpe de realidad. Es un golpe de realidad. Saturno en Pisces es la maestría de la divinidad. Eso es Saturno en Pisces, la maestría de la divinidad. Todo lo que se va a suceder en la casa de Pisces es supremamente interesante. Sin embargo, Plutón también es que es todo un acontecimiento. Es el planeta más, el último planeta del sistema solar. Hace tránsitos muy lentos. En este caso, Plutón en Acuario va a permanecer por los próximos veinte años. Ingresa Acuario, se queda hasta mayo. Luego vuelve y retrograda al garado veintinueve de Capricornio. Y ahí permanece hasta diciembre. Y en enero ya ingresa de manera total y permanente a Acuario. Así es que eso va a ser un, va a representar un cambio de paradigma con la humanidad. Va a haber una revelación de la realidad desde el punto de vista del ADN. Perdón. Del ADN. Va a haber. Bueno, Plutón en Acuario es la integración. La integración de una nueva conciencia global. La integración de una nueva conciencia global. Digamos que esa ética global, de esa ética global que cuando evoluciona se convierte en conexión global. O sea, es activar la sincronización de nuevas frecuencias en toda la humanidad. Eso va a ser Plutón en Acuario. Lo que pasa es que va a tomar mucho tiempo. Porque Plutón en Acuario, como les digo, va a estar los próximos veinte años. Entonces. Va a derrumbar todas las falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos. Eso va a ser destruido por completo. Plutón en Acuario es un proceso terapéutico, social, donde se evidencian situaciones colectivas que hay que cambiar. ¿Por qué decimos que colectivas? Porque la casa de Acuario es la casa que rige la humanidad entera. Rige los grandes grupos. Las grandes. Por ejemplo, rige toda una universidad. Rige la gente de todo el planeta. Entonces, bueno, Plutón también rige todo lo que tiene. Perdón, la casa de Acuario rige todo lo que tiene que ver con extraterrestres. Entonces. Plutón ahí va a evidenciar todo lo que son ellos, dónde están, cómo están. O sea, y de hecho ya por estos días, si Plutón apenas está pisando el grado veintinueve de Capricornio. Y ya por estos días ya sabemos de naves extraterrestres en todas partes, de que están derrumbando cosas, derrumbando naves en varios países, todo eso. Entonces ahora no, eso va a salir a la, digamos, a la conciencia de todo el mundo. Todo el mundo lo va a ver y va a saber de todo eso. Plutón es todo o nada. Todo o nada. Es la, es, es el planeta del poder. Entonces en, en, en Acuario es el poder de la humanidad, el poder del ser humano. Entonces, es un proceso terapéutico social donde se evidencian situaciones colectivas que hay que cambiar. Plutón es transformación o eliminación de lo tóxico. Mejor dicho, Plutón va a sacar el cadáver de la maleta. Plutón va a sacar el cadáver del clóset. Así de sencillo. Todo lo que esté putrefacto, inmundo, todo eso, todo eso va a salir a la luz. Todo eso es Plutón. Plutón busca la alquimia, perdón, de alguna manera busca la alquimia. Es la, o sea, la transformación de, del metal. Que, 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 como decir el, ay, ¿cómo es que yo me se meto a dar? Eh, el plomo en oro. Es, esa es la cosa, o sea, de lo que son, Plutón rige los valores. Y los valores, pues, son valores. O sea, puede que en este momento no se vean, pero si tú coges una, una roca llena de tierra, empiezas a quitarle tierra, resulta que es un pedazo de oro. Eso es más o menos lo que va a ser Plutón. Es la antítesis de Venus. Nos enfrentamos cara a cara con lo que no queremos ver. Es sacar la mierda de todo, o si no, estalla la mierda. Así de sencillo. Dejar desprender lo medio muerto que tengo. O sea, es un cambio de piel, es destapar una cloaca. Eso es Plutón. Habla de, Plutón ayuda a la gestión de residuos, lo que hay que botar, lo que se recicla. Por ejemplo, un biodigestor. Que se le ingresan los residuos y salen convertidos en gas, en algo que sí sirve. Bueno, entonces. Plutón igual es, es el planeta de la magia. O sea, él todo lo transforma. Plutón es el mago, es el Hades del sistema solar. Bueno. Todo esto es lo que es Plutón. Bueno, entonces, todo esto va a pasar ahorita, en estos días. Entonces, ¿qué pasa? Para el 20 de febrero, o sea, creo que es el próximo lunes. Entonces, va a estar esta luna nueva en la casa de, en la casa de Pisces. En conjunción con Neptuno. Aunque Neptuno está en el grado 29 de Acuario y el Sol y la luna en el grado 1 de Pisces. Entonces, están abriendo un nuevo ciclo. Le están abriendo la puerta a Saturno con esa luna nueva para su ingreso, que va a ser el 8 de marzo. Entonces, bueno, el 8 de marzo. Bueno, esa es, abren ese ciclo. Es un ciclo que, como les dije, es de seis meses. Y Saturno entra el 8 de marzo y Plutón entra Acuario el 23 de marzo. O sea, son dos acontecimientos importantísimos desde el punto de vista astrológico. Entonces, todo va a cambiar demasiado. O sea, las cosas van a dejar de ser lo que han sido porque vienen unos cambios gigantescos. Plutón, por ejemplo, está en Capricornio cambiando toda la política, la legislación, haciendo un montón de cosas desde el año 2006. Ya por fin sale Capricornio y va a entrar en Acuario. Acuario, Acuario, pobre Acuario. Le sale Saturno, que es pesadito de la casa de Acuario. Es un corregente de la casa de Acuario. Sale de ahí para pasar a Pisces para que les entre aquella, 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 aquella media tormenta que es Plutón a Acuario. Sale el uno y entra el otro. Mejor dicho, no descansa Acuario, sino 20 días. Entonces, esperemos que todos los acuarianos aprendan a aprovechar o puedan aprovechar este otro tránsito que bien manejado, pues, trae mucho dinero, bien manejado, porque Plutón también rige los bancos, rige el dinero, rige el oro, las minas, lo que está enterrado. Bueno, de pronto la cosa no es tan grave. Así es que, bueno, hasta aquí todo este. Ah, bueno, hay una cosa que no les había dicho. Esto ya sí es como para los de esoteria. Y es que Saturno en Pisces, Pisces rige la espiritualidad. Y Saturno en Pisces es generación de estructuras espirituales para el desarrollo de la humanidad. Es un tránsito inmejorable que va a estar ahí hasta el 2026, creo. Son como tres años. Y nos va a servir para los que van a estar, para los que les gusta esoteria, para hacer unos ejercicios espirituales para la generación y la creación de esos cuerpos sutiles para crear estructuras espirituales, como que, por ejemplo, por ejemplo, generar y crear tu mércaba. Pero no solo eso, o sea, en esoteria van a haber muchas más cosas, que ese ha sido como el objetivo de esoteria. Porque tenemos que aprender a crear esas estructuras espirituales, a densificar esa parte espiritual para no ser atacados, para tener más fuerza espiritual, para muchas, muchísimas cosas. Entonces, este tránsito de Saturno por la casa de Pisces nos ayuda impresionante. Y hasta el de Plutón en Acuario, porque Plutón es una transformación de la humanidad y Plutón es el mago, Plutón es la magia. Entonces, Plutón nos va a ayudar muchísimo en ese sentido a desarrollar el psiquismo. Pero Saturno lo va a hacer con, digamos, sobre la norma, Saturno lo va a hacer con toda la estructura, nos va a ayudar a generar esas estructuras. Pero, ¿qué tenemos que tener con Saturno? Disciplina, constancia, todo lo que es típico de Saturno, para poder generar eso. Entonces, bueno, esa partecita me faltaba decírselas. Y, bueno, gracias a todos. Por favor, regálame like y comparte. Y a quienes, y suscríbanse. A cualquiera de los dos canales, suscríbanse. Gracias, gracias. Se les quiere.